Dos comentarios. Por un lado hay cierta teoría económica que rosa lo ridículo, porque por ejemplo te dicen que el déficit fiscal hay que solucionarlo aumentando el gasto público. ¿Cómo sería esto? Si aumento el gasto público, aumenta la actividad económica y aumenta la recaudación y solucionaste el déficit. Esto es lo que dicen algunos economistas keynesianos. Keynes tiene una frase en su teoría general que dice que el gasto público es tan bueno que es reactivante gastar en una guerra o que venga un terremoto. Y si viene un terremoto, después de eso hay que reconstruir. Y obviamente esa reconstrucción te genera un crecimiento del PBI, pero antes ¿qué tuviste? Claro, arruina todo porque después crece. Después arreglarlo y entonces creces. Que en realidad eso es la falacia de la ventana rota. Hay un cuento que es muy simpático que dice que un joven, por hacer un chiste, agarra una piedra y rompe la ventana de una panadería. Y entonces de repente se empiezan a reunir los vecinos y dicen che, mirá, ¿qué pasó acá? ¿Qué drama? ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué sé yo? Mirá que le rompieron la ventana. Y uno iluminado dice, bueno, es verdad, qué pena, pero ahora el panadero va a tener que arreglar el vidrio, es decir, que le va a pagar al vidriero. Y el vidriero a su vez va a gastar en comprarse una pelota de fútbol. Y el que le compró la pelota, bueno. Y de repente parecía que romper la ventana era reactivante para la economía. Estaba bien. Pero lo que no se veía ahí es que con la plata con la que el panadero arregló la ventana podría haberse comprado un traje o un nuevo horno para seguir produciendo. Entonces esa es la misma idea. ¡Gracias!